Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un nuevo video de Marvel Snap, como les mencioné en el video anterior, que fue el primero que hice de este juego, que les iba a estar mostrando en videos siguientes los mazos que estoy utilizando yo, o que por lo menos descubrí actualmente que están buenos para jugar. Uno de ellos es el que me permitió llegar al ranking 46, como les puedo mostrar acá, estoy ahí en recompensas de rango, 46, ando ahí entre 46 y 47, la realidad es que me está costando subir, pero llegué hasta acá, así que por el momento y por el nivel que soy, que soy 1388, dentro de todo las cartas las vas a poder conseguir, las vas a tener todas, obviamente que es un poquito de suerte, a la medida que vas subiendo, que te tocan las cajas sorpresa, pero aparentemente te tienen que tocar, son cartas bastante sencillitas. El mazo en cuestión que vamos a estar probando hoy es el mazo continuo, es el que más me funcionó. ¿En qué se va a hacer mazo continuo? ¿Por qué le puse continuo? Porque vas a tener que elegir 12 o por lo menos 11, 11 seguro, cartas continuas. Por ejemplo, la carta número 1 que voy a elegir es Ant-Man. Ant-Man lo que va a hacer es que una vez que tengas la base donde esté completa con 4, si tienes otras 3 cartas aquí dice, Ant-Man tiene 3 más de poder, o sea que en vez de tener 1 de poder, va a tener 4, ¿ok? Siempre y cuando completes ese sector. Después tenemos otra, este no es continuo, Nightcrawler, lo puedes cambiar por otra 1 o 2 que te guste, pero lo que tiene Nightcrawler es que es una 1 o 2 y lo puedes mover una sola vez en toda la partida, pero lo puedes mover. Entonces vos lo sabes que donde lo tiras lo puedes mover, entonces te da posibilidades de mover alguna carta que está buena moverla. O sea, puedes elegir otra, en vez de Nightcrawler te gusta este, podés poner a este. ¿Querés romperle una carta al rival, destruye una carta del mazo al oponente, podés poner esta. 1 o 2 que te guste podés poner. A mí particularmente me parece que está mejor esta. Muchos eligen a Quicksilver, porque en Quicksilver sabes que en la primer mano te toca. Porque dice sí o sí empieza en la mano inicial, o sea, sí o sí te toca. Y no tiene ningún efecto, ni continuar, ni revelarse. ¿Por qué? Porque hay cartas que dicen que elimina los efectos de revelarse de las cartas. Por ende, vos tenés a Rocket en tu mazo y dice al revelarse. Si el otro te jugó la carta que evita los poderes al revelarse, esta carta se te forma en una 1 o 2 cualquiera como Nightcrawler y sin ningún poder. Entonces buscate una como Nightcrawler que no tiene nada abajo, o Quicksilver, ¿bien? Pero si querés te copias en un mazo que yo. Listo. Segunda, tercera carta. Armor. Esta carta lo que hace es que donde la tires no se puede destruir cartas. Fundamental. Ahora vamos a ver cómo uso el mazo yo, cuál es la estrategia del mazo. Pero voy a ir repasando rápidamente las cartas una por una. Coloso, poder continuo, no se puede destruir, no se puede mover y no le pueden bajar la vida. O sea, es un tanque. ¿Bien? Lizard, poder continuo es, vos la tirás, es una carta barata de 2 puntos y te da 5 de energía y de poder. Pero qué pasa, si el contrincante tiene 4, se te baja a una carta 2-1. O sea, una cagada. Lo bueno que está esta carta, que por eso está, es que vos la tirás y lo comprometés al rival a que te tiene que llenar esa zona. Porque si no, le tiraste una carta con 5 de poder, con 2 de maná, digamos. O sea, es una complicación. A mí me gusta mucho usarla, me gusta mucho. Y es continuo y va bárbaro para el mazo. Mister Fantástico. Mister Fantástico lo que hace, en el video anterior lo tiramos, lo tirás y te tira en las ubicaciones adyacentes, solo en las adyacentes, más 2 de poder. Recomendado, ponerlo en el medio. ¿Por qué? Porque las adyacentes son las de los costados. Entonces, si vos la tirás en el medio, te tira más 2 en el de la derecha y más 2 en el de la izquierda. Si vos lo tirás en el de la izquierda, a la izquierda no tenés nada. Estás en el borde de la pantalla, digamos. Solamente te pone más 2 a la derecha, ¿ok? Siempre lo fundamental, esta carta se juega en el medio, sí o sí. Punisher. Es continua y le da más 1 de poder por cada carta que tiene el oponente. O sea, vos la jugás y si el oponente arriba tiene una carta, se te dan forma en una carta 3. Si tiene dos cartas, una 4 y así. ¿Bien? Capitán América ya lo jugamos. A todas las cartas que tenemos en el sector le da más 1. Todas son continuas. Después lo tengo a este que para mí es crack. En los mazos que van a buscar en internet continuos, Omega no está. Yo lo agregué porque me pareció que está buenísimo. ¿Qué hace Omega? Es muy parecido a Keith Richards. La única diferencia es que no te lo hacen las adyacentes, te lo hacen las otras ubicaciones. Lo único que te pide es que vos tengas 10 de poder de ventaja del otro contra el rival. Por ejemplo, el rival tiene 2 de poder porque jugó una carta 1-2 y vos tenés que tener 12. 10 de diferencia. Una vez que tenés 10 de diferencia, activa los látigos. Así, porque vos te hace así y te tira 4 y 4. Espectacular. Ahí me re sirve. Después lo tenemos a Namor, que es continuo y que si es la única carta en la ubicación esa, te quiero decir, le da más 5 de poder. La jugamos en el video anterior. Esta siempre termina teniendo 11. 11 para arriba, siempre. Ahora vamos a ver cómo jugamos todas. Y esta Clown, lo mismo. Vos la pones, es una 5-4 y te tira 6 puntos a la ubicación de la derecha. Es espectacular. Obviamente que el combo es poner en el medio a Armor. ¿Para qué? Para que no te puedan romper el combo, por decirlo así. Por las dudas. Pero tampoco es que es fundamental. Pero ponele Armor en el medio. Mister Fantástico en el medio. Clown en el medio. O sea que vos le estás tirando a la ubicación de la derecha, le estás tirando 2 puntos. Más 6 de Clown, ya tenés 8. Y pones en la ubicación de la derecha a Namor. O sea que vas a tener 11 de Namor más 8, casi va a tener 20 puntos Namor. Vos en el medio vas a tener 3 de Armadura. Más 2 de Richardson, 5. Más 4 de Clown, 9. Y rematamos, si podemos, con el amigo Antman para que nos dé 4. O si no, a veces yo lo que hago es o tiro Omega si se me da. Porque a veces es ver cómo te da la partida. Porque ustedes tengan en cuenta que las bases del medio van cambiando. Y te puede tocar cosas que no te benefician para nada. O cosas que te recontra benefician. ¿Bien? Entonces la última carta vas cambiando. ¿Bien? Ahí está. Y en el turno 6, si tenés la posibilidad de rematar en el turno 6, está Spectrum. Que Spectrum, lo que les decía de las variantes en el video principal. La otra vez ven cómo van variando. Spectrum lo que hace es vos la tirás en cualquier ubicación. Y encima te das 5 puntos. Pero al revelarse, o sea, cuando se da vuelta que la jugás. Le da más 2 de poder a todas tus cartas con efecto continuo. O sea que al final de la partida, en el último turno, le das más 2 a todas las cartas menos a Nightcrawler. A todas, ¿eh? Menos Nightcrawler. O sea, es una bomba. Está buenísimo. A mí me está recibiendo. Así que vamos a probar lo que les parece. Perdón por la explicación tan larga. Pero ustedes lo van copiando. Van entendiendo cómo funciona. Ahora vamos a tratar de implementar lo que les acabo de decir. ¿Bien? Mientras ahí busca oponente. ¿Qué tenés que hacer? Este pibe me sirvió. Me deja la cabeza así porque habla muy rápido. Pero no importa. Lo voy a seguir, me voy a suscribir y le voy a comentar los videos. Bien. Ahí estamos jugando contra Lelys. Buenísimo. Más 1 de energía en el primer turno. O sea, ya tenemos 2 de energía. Por ende podemos bajar 2 cartas. Podemos tirar a Nightcrawler que lo tiramos acá a la izquierda. Siempre lo tiro a la izquierda. Salvo que le haga daño o algo. Cuando hay nada, lo tiro a la izquierda. Después veo qué hago. Pero lo bajo. Por eso elegí Nightcrawler. Porque me da versatilidad. Después en el otro turno lo muevo para otro lado. Yo lo tiré ahí. Este me rompió armor. ¿Ven? Esta es la carta que les dije que la pueden poner en el mazo. Que te rompe una carta al azar. No cambies. Después del turno 5. Todas las cartas aquí tienen más 2 de poder. O sea que ya Antman en el turno 5 va a tener número 3. Y si lo completo va a ser 7. ¿Ven? Pero qué pasa. No puedo hacer nada. Porque tengo 2 puntos. Y todas mis cartas piden mucho coste para jugarlas. Así que no puedo hacer nada. Nowcrawler. ¿Ven que se mueve? Lo puedo mover para la ubicación que quiera. Pero una sola vez por partido. Así que está lindo. Está bueno. Sirve. Pasamos la partida. Turno 3. Agrega un monstruo. Se desbloqueó la última ubicación. Agrega un monstruo más 9. A cada una de las ubicaciones. Bueno. Me cago. Porque cuando pasa esto. ¿Qué pasa? Yo ya no puedo jugar a Namor. No lo podría jugar. Pero por qué uso a Nightcrawler. Porque cuando pasan cosas como la que acaba de pasar. A Nightcrawler lo muevo a la miércoles de acá. Y tiro a Namor en esta ubicación. Por eso digo que para este mazo puntual. Si bien podemos haber elegido esta carta. Para el mazo. Mejor Nightcrawler que nos da movilidad. Por ahora dejémoslo ahí. Que no sospeche que tenemos un mazo continuo. Dejémoslo ahí. Vamos tirando al Capia América acá en el medio. Para que le dé más 1. A todas las cartas que vayamos poniendo. A ver que jugó el contrincante. Este es continuo también. Todas tus cartas sin efecto. Tiene más 2 de poder. Ese es medio malo. Aunque es continuo. Porque todas las cartas tienen efecto. Acá esta carta. Esta carta le daría solamente poder. Más 2 a él. Porque no tiene efecto. No tiene ni al revelarse. Ni continuo. Bueno. Mister Fantástico. En el medio. Más 2 para la izquierda. Más 2 para la derecha. ¿Ven? Esta carta es una cagada. Se da más 1 ardilla. Pero como él le mete más 1. Más 1 a todo. Este es el típico mazo de multiplicar. Bueno. ¿Qué hacemos acá? O jugamos. Esta. En el medio. Para darle acá. 6 puntos. O jugamos esta en el medio. Para intentar que nos dé 4 a la derecha. Y 4 a la izquierda. El dilema. Porque así va a terminar la partida. En el final. Juego Spectrum. Pero acá tengo que jugármela. O por esta. O por esta. Él si juega una en el medio. Si yo juego. Bueno. Juego. Porque así ven. Como activo el poder. Porque creo que no va a jugar nada en el medio. A ver. Si me salva. No jugó una. Pero es 3. Está bien. A ver. Ahí va. Me parece que va a activar. Ahí activa. ¿Ven? Va. 4 de cada lado. Y encima. Me da más 2 de poder. Perfecto. Yo tengo 25. Y él tiene 13. Último turno. Este ya no me sirve. Porque seguramente ponen uno acá. Y no me sirve. Este para. No me sirve. Porque pongo 4. Y me da más 6. Pero ya tengo 25. Así que me conviene tirar. Esta ubicación. Ya la perdí. La del monstruo. Ya la perdí. Me voy a jugar Spectrum acá. Si. Me juego Spectrum acá. Que le dé más 2 a todo. A ver. 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 Perdí igual me parece. A ver. Miren. Perdí por un punto. En la ubicación. Donde puse Spectrum. Porque me tiró a Odín. Y Odín lo que hace. Es que te vuelve a activar los poderes. Entonces hizo que. Blue Marvel. Le dé más 1. De nuevo. A todas las cartas. Y ustedes dirán. ¿Por qué no tenés a Blue Marvel. Que le da continuo. A todas tus otras cartas. Porque. A tus otras cartas. Significaría que le dé a todas las que tengo. Más a Nightcrawler. Esta le da a todas más 2. Menos a Nightcrawler. ¿Para qué quiero a Nightcrawler? Con 1 más de poder. O sea. Me suma. Preferible Spectrum. Tuve mala suerte por las ubicaciones. Puede pasar. Vamos a jugar otra partidita más. Pero así funciona. Hay que potenciar. El medio. Porque el medio. Es lo que nos va a permitir. Siempre a la derecha. O sea. El medio y la derecha. El medio y la derecha. Porque la izquierda. Medio la vas a dejar de lado. Para emergencias. Siempre el medio y la derecha. Por Namor. Namor y Clown. Que son las que siempre se juegan ahí. Destruye las cartas. Que se mueven a esta ubicación. Bueno. Nightcrawler. No se va a mover a esa ubicación. Porque se va a quedar ahí. Ahí tenemos a Nebula. Bien. Después del turno 4. Mueve todas las cartas. Una ubicación a la derecha. O sea. Esta se va a ir acá. Y esta se va a ir a la derecha. Por ende. La que va a quedar vacía. Es esta. La torre Fisk. Donde vamos ahí a Tirana Amor. Bien. Vamos a poner este acá. Al lagartito. Para joder. No se pueden destruir las cartas acá. Esta carta lo que hace. Es que reemplaza la ubicación actual. Después de que juegues una carta aquí. Coloca tres cartas en el mazo. Bueno. Vamos a hacer. Esta jugarreta. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver. ¿Qué pasa? Es suerte. Como les dije. ¿No? A veces quien te... Me robó en Amor. Ok. Bueno. Ya está en Amor. Entonces ven. Esta la vamos a mover acá. La vamos a mover acá en el medio. Total. Ya a esta altura. No nos cambia. Ponemos a Amor acá. Entonces Amor va a tener once ahí. En el medio vamos a tener seis. Y a la derecha cinco. Vamos a ver qué pasa. Esperando al contrincante. Como pueden ver. Esto es 100% online. O sea. Es otro flaco que está jugando del otro lado. A ver qué hace el contrincante. Nova. Ok. Él quiere destruir ahí. Quiere destruir. Porque Wolverine se destruye. Y aparece en otra zona. Y Nova se destruye. Y le da más una. A todas las demás cartas. Así que ahí va a estar la joda para él. Vamos a poner esto acá. Para que le dé seis de poder a la derecha. Y vamos a tocar Snap. No sé por qué me siento con fe en esta partida. Puedo equivocarme. Ese Black Panther está re de moda. Bueno. A ver. La de Namor la perdimos. Chao. La del medio. Estamos a la hora. Y vamos a poner esto acá. Podemos equivocarnos. Podemos perder. Vamos a ver qué pasa. Por lo general. Los que tienen mazos de destrucción de cartas. Son adictivos. Usar a Carnage. A ver qué tiró. En la derecha. Le doy más uno a todo. Y va a usar a Carnage. ¿Ven? Cómo los conozco. El que usa destrucción. Usa Carnage. Rompe cartas. Bueno. El de Namor. Chao Namor. Y la ganamos muchachos. ¿Ven? Mucho biribiri. Mucho biribiri. Pero el mazo es simple. Y efectivo. Te reparte puntos. Bien. Ganamos la partida. Y nos fuimos a 46 y medio. Bien ahí. Vamos a jugar una más. Para ver si fue casualidad o no fue casualidad. Ganamos una y perdimos una. Vamos a jugar tres. Se hace largo el video. Pero. Vamos a jugar tres. A ver qué se. Qué nos muestra el rival. Y qué nos toca acá. Porque es fundamental lo que nos toca en el medio. Después de que juegas una carta aquí. Agrega una copia en tu mano. Bueno. No tenemos ninguna carta para bajar de costo uno. Así que tenemos que pasar el turno. Ahora vamos a poder bajar a coloso su armadura. Uy. Me recagó. Cada carta en tu mano intercambia su costo por su poder. O sea que ahora esta me vale tres y. Ay. Qué desastre. Bueno. Esta salió beneficiada. Así que la vamos a poner. Acá. Tocó en amor. Vamos a poder poner en amor acá. En esta. Si no parece nada raro. A ver. Sunspot. Bueno. A ver. Ninguna carta se revela este turno. No importa. Insistimos con otra de esas ahí. Vamos a poner en amor acá. En amor acá no. Sí. Ahí está. Vamos a poner en amor ahí. Así tiene once. A ver qué hace el rival. Ahora ven que no potencia el medio. Porque el medio también lo tiene a full el rival. Se puteció con la del medio. Entonces. No sé hasta qué punto. Conviene meter cartas en el medio. Porque vamos a perder ahí. El tema es que. Ahora ya este clown. No me sirve mucho. Ahora me sirve este. Me sirve ese. Y en el próximo turno. Probablemente me convenga poner este acá ahora. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué pasa. Se dio media fea esta partida. Vamos a ver qué pasa. Activar me activa el poder. Le doy cuatro y cuatro. En el medio tengo seis. Pero no. No cambia. Nosotros tenemos que ganar. La de la derecha y la de la izquierda. La del medio la perdimos. Estoy enfocado a ganar eso. Ahora. ¿Cómo hago para ganar esa? Tengo que jugar otra vez a Omega. Para que active y le dé cuatro más a Namor. Y acá. Lo que puedo hacer. Es jugar esta. Que me da tres. ¿Cuántos puntos me quedan dos? ¿Cómo? Para hinchar las pelotas. Porque en realidad no me va a servir para nada. Esa en el medio. A ver. Ahí activa. Y me activa. Ah. Se movió. A ver. A ver. Me activa. Ahí va. Doble. Doble Omega. Creo que ganamos. A ver qué tira. Pero le da más uno nomás. Y yo tengo diecinueve contra catorce. Ay. Ese Rocket me cagó. Me parece que la ganamos de pedo. Por la sumatoria de puntos en general. Ah no. La perdí. No había visto que había ganado. La perdimos. Diecinueve y diecinueve. Me malí los números. Bien. Bueno. Como les dije. Es suerte. Uno juega inteligentemente. Pensando las mejores opciones. Sin embargo. Es suerte. No significa que el mazo sea malo. Bueno. Pibes. Este es el mazo. Continuo. A mí. Sinceramente. Acá se los dejo. A mí me resulta. La verdad que me divierto mucho jugándolo. Obviamente que suerte. Obviamente entiendo que a la altura del ranking que estoy. Ya me estoy encontrando con cartas más heavys. Que requieren que. Nada. Tenga un poquito de aguante. Bancármela. Y seguir sumando puntos hasta que me aparezca alguna carta un poquito más interesante. Para ustedes que recién arrancan. Este mazo va a ir como piña. Ahora van a llegar perfecto. Y en conquistas van a andar de 10. Yo probé este que es de destruir. Lo vamos a ver en el próximo video. Es bastante engorroso. Tenés que tener mucha más suerte que en el continuo. Y el sorpresa. Está muy bueno. Es muy entretenido de jugar también. Pero. También necesitas depender mucho de la suerte. Muchísimo de la suerte. A veces te sorprende hasta a vos mismo. Y está bueno jugarlo. Pero lo vamos a ver en el próximo video. Si te sirvió. Dale me gusta. Compartilo. Comentame si tenés alguna duda. De Marvel Snap. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.